Música ¡Gracias! 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 No sé. Soy mamá. ¿Vale? Yo soy yo. Un beso pues te ha bombsачillero. Mi niña es tan poca. ¿Quieres el tiempo? ¿Quieres el tiempo? No vamos a nada más. ¿Quieres el tiempo? ¿Quieres? ¿Lasasas? Sí, yo te pido. Pero no te pido, ¿no? No te pido, no te pido. ¿No te pido? No te pido, no te pido. ¿Para lo que te pido? ¿Maldites? Lleva a un poco, encima la copa y le pido y le pido. Y yo, es Dios, yo tengo la cuida, yo soy yo. Y yo, yo te pido. ¿Tú me pido? Sí, yo me pido. ¡Glad! Yo soy mayor. No, no, no... Investe en conta cuando las tapas de la fiancé. Stopla la limpieza para la besión. I click aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué te Depending? Lo esperamos en el lugar donde te conozco. No te respondes. Si te puedo pasar un gran participante. Esa que no te pongas un gran participante, y a todos los que te apoyes. No te olvides de esos grandes comunidades. Porque no te conozco. Por eso, ¿verdad? Noiste, la mujer con esta malo para vivir. Vite merte que es la verdad que ahora me queduse. No, perdure. ¿No te daré a lo que te puse? No te daré cuenta ni me la qunte, y tenis puestreis en el mundo. Exacto, era de la cosa que te duc. Muy bien. Vamos atrás de la mujer. No, no. No, no, no. ¿Cómo se está pasando? Mami, ¿cómo se está? ¿Cómo se está haciendo? ¿Pero le maten a la casa? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Si me están haciendo dinero, no. No, no, no. No hay un poco de mis dedos. Yo de verdad no me he escuchado. Me he escuchado a mi padre de mi padre. Me he escuchado a mi padre y te lo que me ayuda. Él es un poco un poco de mis拒ir. ¡Vamos! Aquí estamos en casa. ¡Vamos a ver la idea! ¡Pues me dicen en casa! Hay un poco. ¿Qué es lo que voy añado? ¡No! ¿Dónde estamos? Si, necesitamos luego de la tarta deliciosa y con la tarta deliciosa. Vamos al agua. También se importa de la tarta deliciosa de las células y también. Si me gusta, si necesitamos de la tarta deliciosa. Te importa, lo que sea. Si la tarta de la tarta deliciosa, no sé si me atrima de la tarta de la tarta deliciosa. Añad, no se sé si me atrelle. ¡Suscríbete al canal! 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 A la que le dis. A la que le dis. Le dis. Mi chico. Ozo? Yo, no te vayas. Tu n'as rien de rien. No te vayas. No te vayas, te vayas a un poco de agua. Tu n'as rien de rien. Tu as un poco de agua a un poco de agua. Tu n'as rien de rien. Casi te llenamos el gobierno. Para saber lo que tú estás libre de estas cosas. Si no, tú te has estado deteniendo. Me gusta, soy la lucha, no me la pongo. No me la pongo, no me la pongo. Que me la pongo? Creo que sí. ¿Cuándo te pongo? Si no es el gobierno, tú puedes que tú te pongo el soin con la misión. Mami, no te pongo, no te pongo el gobierno. ¡Esp Harlem, tú no tienes tuve ni naciones de celeste! No, no te lo dices de mi hermano tú no tienes tuve lo tuve que tu n'as jamais vu. est tuve que mi abuelo tú te ciągué? Oye, tu te vas bien virar a decir que tu te vas bien, tu vas bien daughter. 3 Tota, Tana, tu te vas bien te dorser. Tú te vas bien. Tú te vas bien ir. Tú no te vas bien. ¿Ok? Tú te vas bien ir. Pero se lo dorsera. Tu vas bien tener un buen rapido, ¿Qué te haces? ¿Cómo te haces? ¡Panama! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Panama! ¡Panama! Si te haces, te haces un poco de la vida. ¡Panama! 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 ¿Qué te haces? No sé, ¿qué te haces? ¡ aldo! ¡Panama! ¿Qué te haces? Alic Que es un hombre. Yo soy tuyé, tuveras algo. Y ahora tú la ves, hay una vez que yo soy tuyé. Yo tenía un padre, mi padre. Yo como yo a nadie. Yo me ayudarlo con esto, pero cuando me llame algo así, yo me llame el papá. No. Ella тебе conmigo bien. ¿Quieres? Yo como aquí escribo el papá. Tenemos los niños que vienen. Como la cabeza, yo me contigo. ¿Qué pasó allá con nosotros? No, por qué sonido? No, por qué es tuyo. ¿Pero quién está acá? Yo, la jabón. Yo también, no sé lo que mi familia. ¿Para qué? ¿Se acerció con su familia? ¿Se acerció con su familia? Por qué es la escuela? ¿Se acerció con tu? Bien. Solo cinco. Así que salió con mi Mallorca. Tiene el massimo. Tengo mi ternys la calma ¿t opportunity? Tu me apageks por mucho Darío la pat Trinity ¿Cero no llena довольно? ¿The problema... ¿E по? Como esуйте con el diálogo Todavía no ha fer burst de sangre No sé cómo évolte es la calma Todavía estoy usando una kinda se acabó la squats No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si tu as visto la sala de yo, se puede evitar la sala de la sala. No te llené el papá. Si tienes que comer, no te llené. Sí, sí. ¿No te llené el papá? No, no te llené. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes un saludo, tengo un poco de pote. Te vas y por que te voy hace. Voy a dar un poco de pote de la crema, ieni y a un poco de pote de pan. Le gato... El uno es un bonito. Que me duele es el mismo. ¡Jesús! ¡Oh, chére! Si te pones, tu n'as pas mis un dossier sur la table. De quel dossier parles-tu? Chére, j'avais déposé un dossier là où il y avait ton téléphone. Tu n'as pas vu ça? J'en sais rien. C'est bon. Mais chére, quand tu as pris ton téléphone, tu n'as pas vu un dossier. Combien de fois de l'heure je te dis que je n'en sais rien? Combien de fois, explique-moi un peu. Tu as posé une question, je t'ai dit que je n'en sais rien. Tu continues à insister pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton dossier, moi? Ça m'est égal si tu as perdu ton dossier. Tu as perdu la tête comment? Tu es devenu folle? Non, mais attends. En réalité, des choses. Moi, l'os. Je peux seulement toucher à ton dossier. Je ne sais pas si c'est un dossier de merde. Je n'ai pas dit ça. Hé, tu fais te taire. Je n'ai pas envie de t'écouter. Tu deviens quel genre de femme? Dis-moi. Tu es devenu quel genre de femme? Non, dis-moi. Tu m'acquises d'avoir pris ton dossier. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Tu es devenu une ampoule, c'est ça. Non, tu me prends pour un fou ou comment? Non, essaie de m'expliquer que je suis devenu un fou. Je ne suis pas pied, je ne me rebouiller. Je commence à me déchirer ou à faire quoi que ce soit. Je n'en sais pas, moi. Qu'est-ce que ça t'a toute dernière en fin de me poser ce genre de questions? Le matin comme ça, moi, j'ai autre chose. Je vois autre chose. Toi, tu viens m'inculquer encore une autre. Dis-moi. Je n'arrive même pas comme ça. Je n'ai pas tout. Ma promotion... S'il te plaît. Hé, tais-toi. Je ne sais pas. Je ne faisais pas promotion. Je ne faisais pas promotion. Je ne faisais pas promotion. Parce qu'on commis zoba. Tu n'as plus ta tête en place. Non, on commis zoba. Oh, bon Ouzoba. Je n'en plus que ça. Ça quand même, mais bon Nyama. Tu n'as pas trop de truc. Juste je ne sais pas. On commis directeur commercial, mais il n'est pas un miracle. Non. Peu-être que c'est pas pour promotion sexuellement transmissible. Et elle est d'une autre. Pas comme un directeur commercial. Non. Essaye de m'expliquer. On commis zoba et on commis zoba. El otro dirá como, lo voy a como un año. Tu vas encore carter tes jambes para hacer una otra promoción. ¿Ces eso no? Como un DGA, dímo. Porque lo voy a un PSI. Lo voy a un PSI. Cuando vas a un PSI, lo voy a un PSI a un PSI. Lo sé. 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 Yo lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Puedes que te laissi te reposar? Sí, te dorses un verbo. ¿Puedes t'ébieres eso? ¡No, no, no! ¡Como eso es muy bien! ¡Puedes que te siente muy bien! ¡Ceke! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tu sé sony nos homéidités proverbes de suite fin de et sika on kanézou basse luki tome une femme tu voulais bonner non non caca ton nom non c'est con c'est verso no tu es formidable franches j'ai été défilé al obi y ok wala proverbe nous por ver el 18 vendé c'est le dit trop il va a trouver le bonheur c'est une glace qu'il obtient de l'éternet quelle grâce aux chésar de bi alors il fait glace à qui veut donner la jove c'est le cas pour moi tu sais qu'il va faire révéler bâton il a toujours convoyé sous mon coeur mais il soit dans quatre ans je le sais mais au moins moi j'ai quelqu'un qui non seulement confesse le monde j'ai dit mais aussi et sauvé tatiné au bambou ma oya moutou pas apporter des jésus et d'alyssa n'est surtout véritablement au mieux moi j'ai du comment ça déclare gauche c'est pour dieu et à droite et ça pour moi chérie tu sais vous a un poète maman pour moi j'ai ma poète moi j'ai ma poète maman ¡Tenía! ¡Suki! ¡Mamá! ¿Puedes estar aquí? ¡Nos vemos! ¿Por qué no te vas a meditar? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suki! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Fanda! ¡Puces bien, mami! ¡Puces bien! ¡Puces bien! ¡A pesar de que tarde! ¡Cin bueno va a meditar! ¡Suscríbete a mi mano! ¡Puces bien! ¡Oh! ¡Cesla de Matisse! ¡Salvamos! ¡Mamá! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete! y yo me 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 No, 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 no. La vida es una de las personas que están en la vida. No se han hecho tu mano, ni de mi gana, ni de mi gana. Y yo, mi oponente no tengo el maldento porque tienes que decirle porque no tienes que decirle a mi, no tienes que decirle que tienes, tu lo sabes, tu te quedes en tu mano. Yo no tengo nada, yo no tengo nada de traje hagas. ¿Tienes que lo tengo? ¿Y ella? no and roncha vamos a un poco más la misma chambre el comité yo paul y respete par moi je suis d'accord y es el mismo malo y se ha con quitter no me importa c'est un très bon ni des c'est moi les chistes et moi les chistes n'est ce pas dis moi oui espérir tu n'as pas me demander je sais que tu es le chef c'est bon écoute moi je ne suis pas là pour diviser la famille pardon je suis là pour n'accord vous allez vous à l'aboumoko et non les gars des combinaux n'a pas besoin sinon et pourtant l'information je sais que ta c'est dieu la béné plus que moi là j'ai laissé non l'ingaté pardon parce que maintenant souvent on a donné une sauce nasa cabineau comme les enfants mes enfants moi on a beaucoup et aujourd'hui là n'a pas qu'ils collègues n'étaient au bimabou renate bon maio salou bafirna yo tu revends naio nas te fille a ouah danielle et il n'est pas là le valentier que je ne No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.